Wall Street vende en la apertura tras un informe de empleo mucho peor de lo esperado. La tasa de paro ha subido inesperadamente hasta el 9,2% cuando el consenso no esperaba cambios en el 9,1% anterior. Se sitúa ahora en el nivel más alto del año. Además, también hemos visto la menor creación de empleo de los últimos nueve meses, solo 18.000 puestos. Y esto frente a los 150.000 que antecipaban los analistas. También en el sector privado, la creación de empleo queda en 57.000 frente a los 132.000 esperados. Es su peor nivel desde mayo de 2010. Cabe destacar además que el gobierno una vez más ha destruido empleo, unos 39.000 puestos debido a los problemas fiscales. Los expertos de Janie Montgomery Scott comentan que las empresas son retecentes a contratar nuevos trabajadores debido a la incertidumbre en torno a la demanda de los consumidores. Esto, dicen, es muy inestable, por lo que ellos piensan que probablemente veremos revisiones a la baja en las previsiones para los beneficios del tercer trimestre. Recordamos que el periodo de publicación comienza el próximo lunes. See you at the European close, Bolsa Maniacs.